Si fuéramos otro tipo de gobiernos que no fueran un apéndice del imperio, lo que tendríamos que hacer, primero, es defender nuestros recursos. No cedemos. Segundo, es formar y capacitar a nuestra gente. Y tercero, siempre estuviera presente que el pueblo, su alimento, su agua, su comida, es lo prioritario. Pero si nos hace falta un proyecto de nación. Sí, sí, yo diría que ellos tienen un claro proyecto. Ah, sí. Que ellos tienen un claro proyecto, un proyecto neoliberal, que en contraparte lo que está creando es miseria, dependencia. Pero ¿este es un proyecto? Pues. ¿Un proyecto donde vas a hacer...? De unos cuantos claros, sí. O sea, yo voy a ganar, pero no importa que los demás se vayan a la miseria. Pues hay casos como en Estados Unidos, parte del proyecto neoliberal en su extremo, que no es que se vayan a la pobreza, sino el proyecto es eliminarlos. A ver. Sí, hay parte del proyecto que importa la muerte de dos millones de iraquíes. África, por ejemplo. Iraquíes, ¿qué importa la muerte de un 30% de los irlandes africanos? Una parte, yo no diría en México, pero una parte del proyecto neoliberal en Estados Unidos es sobre la gente. Sí, sí, claro. Entonces, si matan dos millones, que parece que es los que se han muerto en Irak, pues no importa. Ya. Y si se mueren en África, pues no importa. A eso le apuntan. A eso le apuntan. Esas partes también. O apuestas. Porque existe toda la tecnología para que la gente no se muera de hambre. Ya. No existe tecnología si hubiera otro proyecto, pero si mientras el proyecto sea ganancia, el centro no sea la gente. Por eso tenemos que hablar de un comercio justo. Bien. Entonces, ¿solución? Otro gobierno. Otro gobierno no. Otra concepción de cómo gobernar un país.